Muy buenas tardes. Yo soy Abdaham. Hoy tendremos la posibilidad de hablar con una gran amiga que está en República Dominicana. Muy buenas tardes, Sergin. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Abdaham. Estoy súper bien. Gracias a Dios y gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de AO Solution también. Me los saluda, por favor. Gracias. Lo haré. Bueno, tengo unas preguntas para ti. ¿Qué es el cliente objetivo? Ah, ok. Wow, qué pregunta. Va a estar creando. Wow. Cuando dijiste hoy que tenías unas preguntas, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero, ¿qué es el cliente objetivo? Es una pregunta que muchos emprendedores te están haciendo en este momento. ¿Qué es el cliente objetivo? El cliente objetivo es el cliente que elegimos o el cliente que va a dirigir nuestro producto tangible o intangible o por decirlo de otra manera, nuestro producto o servicio. Es este grupo de personas que decimos al principio, mira, este grupo va a ser mi cliente. A esta persona voy a vender. A esta persona voy a ofrecer lo que voy a ofrecer. O a este grupo voy a solucionarles la vida. Porque cuando se trata de vender, es una solución que estás aportando a la vida del cliente. Y este grupo que tú eliges es el cliente objetivo. Pero mucha gente, puedes escuchar muchos temas donde la gente lo llama cliente objetivo o cliente real, pero es el mismo o segmento de cliente. Son muchos temas para decir lo mismo. Muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Cómo se identifica? Ok. Cuando vamos a poner un negocio en marcha, se supone que tenemos que hacer un estudio. Ya al identificar una necesidad en el mercado. ¿Estás hablando de estudio de mercadeo? Sí, estamos hablando de estudio de mercadeo. Pero te vas a poner ya en el estudio de mercadeo, tú identificas una necesidad en el mercado y ya sabes a qué mercado vas a lanzar o a qué mercado vas a desarrollar, a desarrollarte. Entonces ahora mismo tú tienes que decir a quién voy a vender. Si lo que estás vendiendo será para hombres o será para mujeres. Ajá. Pero debes de decir, si es para ambos, debes identificar este grupo. Ahora bien, cuando tú vas a identificar a tu cliente objetivo, hay un cuadro que tú tienes que llevar, tomar en cuenta el estado civil de esta persona. Es como escribir un perfil. Es lo mismo cuando vas a hacer un reclutamiento, vas a buscar un empleado para tu empresa. Cuando estás buscando un cliente objetivo, tienes que crear el perfil de este cliente. Saber sus gustos, sus ingresos, su filosofía, su religión, su dolor. Es conocer a esta persona como si fuera como amigos. Tú escribes un perfil de la persona, algo más, pero tú tienes también que saber si es hombre o si es mujer. Es como... Tú dices, ok, mira, yo hago un diseño, mi producto o mi servicio va a estar dirigido a hombres de 18 a 35 años, que trabaja, que vive en tal sitio, porque el país y la ciudad, a la hora de elegir el grupo, de crear el grupo de cliente objetivo, tienes que definir todo esto. El país, la ciudad, la edad, muchas veces se define el nivel educativo. Si la persona es... Muchas veces decimos, ok, necesito que mi producto esté dirigido a tal grupo, a la gente de bachillerato o a universitarios. Son sus libros, mira, son enciclopedias, van a dirigir a universitarios que estudian tanto. Así que tú vas a seleccionar. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y eso está haciendo las redes sociales. Facebook lo está haciendo súper bien, como lo estás diciendo. Exactamente. Cuando estás por posicionar un producto en Facebook o estás por hacer una publicidad, incluso cuando estás creando un perfil, Facebook te dice, tú quieres ser amigos de hombres o de mujeres, de qué edad, un rango de edades, o en qué país tiene que ser la ciudad. Entonces ahí es que Facebook te está buscando un grupo objetivo para que este grupo te llegue a ti. Entonces, cuando tú creas este perfil, es para decir, mira, mi producto o mi servicio va a dirigir a este grupo de personas. Súper. ¿Y por qué es importante definir el grupo de las personas? Ay, buena pregunta. ¿Por qué es importante definir el grupo de las personas o el grupo de clientes? Mira, no podemos satisfacer a todo el mundo. O si tienes un negocio, que sea una tienda o un negocio físico o virtual, no vas a poder satisfacer a todo el mundo. O no todos los que te compran son tus clientes. Ahora bien, cuando tú haces esta selección de clientes, este grupito de clientes, lo que estás haciendo es una estrategia para poder decir, mira, yo tengo este grupo, voy a trabajar para satisfacer a este grupo de clientes. Me enfoco en este grupo porque en el momento que tú, si no lo haces, en el momento que dejas de seleccionar a este grupo, de trabajar para este grupo, vas a estar nadando en un mar gigante, donde vas a decir, wow, ¿qué hago, qué hago? Y muchas veces cuando los negocios no seleccionan un grupo de clientes, tienden a vender por precio más bajo para estar satisfaciendo a todos. Pero cuando tú seleccionas tu grupo de clientes, sabes cómo hablar con tu cliente, el idioma que habla tu cliente, la necesidad de tu cliente, el dolor de tu cliente, y sabes lo que puede comprar o pueda pagar tu cliente. Así que es súper importante a la hora de poner una empresa, de crear un segmento de cliente para poder trabajar. Súper. Muchas gracias. Te quiero hacer tus necesidades en estas preguntas. OK. Última pregunta. ¡Gracias! No eran tantas. ¿Para qué sirve? OK. Crear un segmento de clientes sirve para poder saber lo que debo lanzar, lo que debo trabajar. ¿A quién voy a vender? ¿Qué quiere esta persona? Porque si yo conozco el segmento de cliente mío, yo sé lo que necesitan. ¿A qué precio lo puedan comprar? Así que voy con el precio adecuado para ellos. Sirve para escribir las estrategias. Y sirve también para el crecimiento de mi empresa. Porque si yo no estoy haciendo las cosas por pasos, yo estoy en el aire. Así que mi empresa no va a llegar a la meta. Se supone si yo debo vender por lo menos 10 de esto y yo sé que el grupo de cliente mío me puede comprar 10, así que yo lanzo 10 o con 10. No voy a comprar 100 cuando no sé cuánto puedo vender o cuánto puede pagar mis clientes. Ok. En pocas palabras, sirve para que la empresa sabe cómo actuar, cómo reaccionar a las ofertas, a las demandas y cómo vivir para este grupo. Bueno. Muchísimas gracias. Y creo que me toca aplicar todo eso a la empresa, ¿no? Quería saberlo y quería escucharlo. Gracias, Abdan. Quería escucharlo de la mano de una experta. Ay, gracias. Gracias, Abdan, por acudir a mí a responder esas preguntas para aclarar tus dudas. Como siempre te digo, conmigo tienes no solamente una asesora, sino una amiga para cualquier duda empresarial que tú tienes. Así que si está a mi nivel, con mucho gusto, tú y todo el equipo de Aosolucion me tienen a mí. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Así que gracias a todo el mundo. Especialmente a los amigos de Colombia. Gracias, Sergin, desde República Dominicana. Pues está bien. Así que nos vemos cuando hay más dudas o para otras reuniones o para otras preguntas. Nos vemos en la otra reunión pronto. Ajá, porque nos vemos el domingo. Gracias. Chao. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.